Es casualidad que una investigación supuesta, porque todavía no han aprobado, ¿qué le hicieron? Que llegaron a decir que le había parado el presidente Obama. ¿Dónde están las pruebas? Yo no tuve la dicha, la fortuna de hablar con el presidente Obama. Con el que hablé fue precisamente con el presidente Biden cuando era vicepresidente. Y, pues era el tipo de Calderón que aparece, ¿no? Que Calderón y García Luna, que eran los héroes allá en el gobierno de Estados Unidos y en la DEA, iban a cancelar, iban a pedir que se cancelara una investigación en contra de mí. No, muy perversos y todo armado. Nada más que, ¿por qué no me pones ahí el poema de Rubén Darío? ¡Producción! También les aclaro que hay un equipo conjunto de trabajo. Vienen servidores públicos del gobierno de Estados Unidos y van a estar los del gabinete de seguridad del gobierno de México. Es bilateral y parece que viene de Canadá mañana. Mañana, o sea, trilateral. No, 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 ya estoy, lo estamos planteando aquí. A mí me conviene seguirlo tratando aquí, porque ayuda mucho en la politización. En que la gente vaya conociendo cómo se mueven los hilos, el tejemaneje de la política. Porque la política no es asunto de los políticos, la política es asunto de todos. Entonces hay que hacer la vida pública cada vez más pública. Y puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno, no perderá ni un instante. Y ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cieno. Esto es tirar aceite, presumir para el desayuno de nuestros adversarios. Y ya nosotros también vámonos a desayunar. Adiós, adiós. Ahí nos vemos.